El Samba da Benson es un tema mío, hecho con Baden Powell, en que yo pido la benedición a todos los grandes zambistas de Brasil, desde el viejo Pixinguinha, este gran maestro de nuestro samba, este que es el padre de nosotros todos, hasta mis más jóvenes compañeros de trabajo, como Edu Lobo, Francis Haim, Chico Buarque de Holanda, y ahora este querido compañero que está aquí conmigo, Toquinho. El Samba de Holanda 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 ¡Abención, mi grande Geraldo Pereira! ¡Abención, Wilson Batista! ¡Abención, mi buen Ciro Monteiro! ¡Vocé sobrino de Nono! ¡Abención, Ari! ¡Abención, Noel! ¡Abención, todos los grandes sambistas de mi Brasil, blanco, preto, mulato, lindo y macio como la piel de Oxó! ¡Abención, y ahora de Ansan también! ¡Abención, maestro Antonio Carlos Jobim! ¡Abención, amigo querido! ¡Vocé que ya viajó tantas canciones conmigo y hay tantas a viajar! ¡Abención, Carlinhos Lira! ¡Abención, 100%! ¡Vocé que une ación al sentimiento y pensamiento! ¡Sú abención, Saravá! ¡Abención, Padden Powell! ¡Abención, Padden Powell! ¡Abención, amigo nuevo! ¡Que hiciste este samba conmigo! ¡Sú abención, mi amigo! ¡Abención, mis parceros de la nueva generación! ¡Sú abención, Edu Lobo! ¡Sú abención, Francis Jaime! ¡Sú abención, mi querido Toquín! ¡Nos ahora estamos tirando un sarro juntos! ¡Sú abención,YN�! ¡Sú abención, mis parceros de la Navidad! ¡Abención, que yo voy a partir! ¡Sú abención, María Betán! ¡Sú abención, María Betán! ¡Sú abención, también señor neto! ¡Abención, María Betán! ¡Sú abención, María Betán! ¡Sú abención, María Betán! delay! Los músicos argentinos que están tocando con nosotros, gente de la pesada. Cacho Gomes en la percusión, su abenzo, Saravá. Y en el baño, Alfredo Remos, Saravá. Y en la batería, Zurdor Reusner, Saravá. Y en el baño, y que también está dirigiendo toda esta patota, Mike Remos, Saravá. Y en el baño, también al técnico de grabación, Carlos Pires, Saravá. Y en el baño, Alfredo Radosinski, su mujer, Raquel, que yo llamo particularmente de Farolito, Saravá. Saravá. Y en el baño, queridos amigos, Coco e Silvina Pérez. Los donos de la boate, del café con ser la fusa, donde Toquín y yo estamos siempre trabajando, siempre con cantoras brasileñas nuevas. Y ellos que están propiciando también esta gran penetración, de la música brasileña en Argentina. Saravá, Coco y Saravá, Silvina. Saravá. Y un Saravá especial para mi querida mujer, Jessy. Y ansando a mi vida, yo te amo, Saravá. 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 Gracias por ver el video.